No me desesperes dueña de mi vida y porque me niegas lo que ya es tan mío esa dulce boca y ese tierno pecho donde reclinado temblando de frío las miradas tiernas que me diste un día y esas blancas manos que me acariciaron tenerlas conmigo será mi porfía y besar tus labios como me besaron esa viva llama que abraza tu pecho quiero que me abrace aunque me consuma deja que me mires tus divinos ojos como en esas noches plateadas de luna las miradas tiernas que me diste un día y esas blancas manos que me acariciaron tenerlas conmigo será mi porfía y besar tus labios como me besaron y besar tus labios como me besaron y besar tus labios como me besaron